Código hambre, código hambre, sospechoso de tetado Hoy yo voy a combatir, hey man, y a todo el mundo que te robando, le guarda una pela, no verás ¿Para dónde será que hay delincuentes? Porque yo no siento, déjame ver ¿Para dónde hay delincuentes? Copiado, me dice que están para acá, yo me voy por aquí Hoy me siento afortunado ¿Pero dónde será que está el delincuente eso? Porque yo no estoy viendo a nadie No estoy viendo a nadie, lo aviso cuando lo veas Tú vayas, me voy a llevar todo uno a uno Ay, pero míralo allá, código robo, código robo, se está robando todos los blogs de una casa Tú a verás que lo voy a sorprender, tú a verás Llegó la autoridad, usted va a quedar detenido por el código robo de casualidad ¿Qué usted va a hacer con esos blogs? Hola patrón, yo estoy aquí controlando su casa Pues mentirosa y pues sospecha, usted va preso Pues usted corre, cáigame otro Ay, crea que yo no lo voy a agarrar Yo sabía que iba a funcionar Usted está preso por la autoridad Patrón, estamos llenos, patrón Patrón, estamos llenos, lo tengo mi gente, vámonos Usted está preso, cállese la boca Lo tenemos, usted va preso por mil cuatrocientos años Y se queda ahí Coroné con estos guineos, para la cena Usted está preso con la autoridad de Marquillo Los tenemos y los guineos, vámonos No, pues yo Usted está preso con la autoridad Se callan, usted está preso Y usted pues no decir ninguna palabra Está preso para siempre Que me larga, bandido Ya sabe, va, policía ¿Usted está preso? Espérate Pero ¿y dónde yo estoy? ¡Ajá, se mamó! Dale, pero yo era un policía ahora mismo ¿Qué es esto? Dale, la urgena No, 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 no Gracias por ver el video.